Una receta perfecta ¿Có hacer la receta perfecta de té? ¡Hola a todos, soy Roxy y encontré estos tés! Mi amiga Mikeliña me trajo estos tés el año pasado Espero que no sean estropeados Pero de todos modos me olvidé de probarlos Y los quiero probar con vosotros Porque vosotros os amáis cuando pruébo cosas Y tengo cinco diferentes tés italianos Aunque no sé si son italianos o italianos porque esta marca Yogi Tea creo que hay aquí en Estados Unidos también ¡Contadme en los comentarios si la tenéis! Y ahora vamos a empezar Tengo también este vestido muy té, muy té, estas perlas de plástico Y un anillo, un anillo random Porque me quería vestir de té Tea Party No tengo una taza de té, tengo esta taza de Youtube y voy a utilizar esa Pero tengo esta cosita para la leche Puse un poquito de leche de soja Y ahora vamos a empezar con el primer té Y vamos a empezar con este té que se llama té de la mujer Un poquito sexista, es rosa también Así que no sé, Yogi té Es una broma Pero de todos modos no me dice nada así que no sé que tiene Dentro lo voy a probar Pele algo que conozco pero no sé que es Pero como a flores A ver Let's have some tea Vamos a probarlo Sabe a agua de rosas No tiene un sabor muy intenso Así que voy a poner un poquito de azúcar Agua de rosas amiguitos No tiene un sabor muy intenso No sé, no está mal pero Agua caliente Y ahora voy a probar este que es chocolate Me gusta mucho el chocolate pero no sé como Puede saber a chocolate Vamos a probarlo Tea party Huele mucho a chocolate, esta cosa me gusta Este sabe a chocolate Creo que si le he hecho leche de soja y azúcar va a saber a chocolate caliente Este me gusta, el chocote YUM Good tea for me I like it Mmm What's so good This is so good This is so good This is so good Mm Ese me encanta Next Y ahora vamos a probar el té de Navidad Santa Claus is coming to town Porque ya está llegando Este huele muchísimo Un poquito de menta pero también a algo que pica Interesante Amiguitos huele de De jabón Para hombre ¿Sabéis? Oh no Sabe también a jabón A lo mejor está en mi mente Pero asocio el olor con el jabón No Next Black chai Oh no amiguitos Black chai A mí no me gusta el chai Así que estoy muy preocupada Tea party Isn't she lovely Isn't she lovely Pa-dam-pam-pam-pam Ok No está tan mal El de Navidad era peor Este sabe como un té normal Pero no tiene ese sabor muy fuerte del chai Y por eso me gusta Next Heartwarming Caliente el corazón A ver Este también no tengo ni idea A ver si es verdad que te caliente el corazón Este huele un poquito a caldo Sabe algo raro No me gusta No, no, no Este té tiene un sabor muy raro Me hace No sé Se me levantaron todos los pelos Del cuerpo No me gusta para nada Es peor que el de Navidad No, 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 no Gracias a Dios Este era el último té Y ya Espero que este video Os haya gustado Contadme en los comentarios Cuál es vuestro té favorito Y como siempre Saludo a todas las personas Que me mandaron un tweet Y no os olvidéis De suscribiros a mi canal Darle al like Comentar Pasarle el video A todos vuestros amigos Y nosotros Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!